Te invitamos a participar en la cuarta convocatoria del Programa de Capacitación Especializada para el Sector Industrial Dominicano, realizado por el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES y la Escuela de Organización Industrial de España, EOI. Este año, con grandes novedades, se ofrecerá un único programa integral de dirección estratégica de industrias de manufactura. En esta ocasión, el programa será impartido en las regiones Sur, Este, Norte y el Gran Santo Domingo. La modalidad de las clases será semi-presencial, donde además de recibir las capacitaciones virtuales, se realizarán clases presenciales. Adicional, los participantes podrán tener una experiencia 360 en las áreas de digitalización y productividad, sostenibilidad, gestión de equipos, sistemas de gestión de la calidad. Desde la Escuela de Organización Industrial del Gobierno de España, queremos invitarte a participar en el programa de dirección estratégica de industrias de manufactura. Un programa que se hace en colaboración con el Gobierno de la República Dominicana. ¿En qué vas a hacer aquí en este programa? Vas a estar estudiando Industria X.0, con las temáticas relacionadas con la calidad, la digitalización y la sostenibilidad. Y, ¿qué es lo más importante? Que vas a poder participar dentro de la familia de EOI, en la cual han estado más de 200.000 alumnos en las dos últimas décadas. Ya son 360 egresados. Buscamos capacitar 120 personas más. Anímate a vivir la experiencia. Para inscribirte y obtener más información, entra al portal industriasrd.mic.gov.do. ¡Gracias! ¡Gracias!